Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenidos a Tu Vuelta de Canadá, soy de un nuevo episodio de 3000 Dolls Y en el episodio anterior pues me quedé aquí creo que con el boss O le gané al boss, no me acuerdo, creo que me quedé con el boss, ¿no? A punto de pelear con ese hijo de puta y que me estaba metiendo en una chinga y no le gané ¡Correctamente! ¡No le gané! Creo que no, creo que no, creo que sí No, no le gané, ¿qué le va a andar ganando ese hijo de puta? Bueno, siguiente boss, vamos a ver hasta cuando me toca ganarle, me cacho en el mar de las almas Mis buenas vidas En serio, me da muchas ganas de ir a conseguir mejor la Dragon Slayer y regresar al rato ¡Hijo de puta! Se ha volvido su patrón A ver, modo pro activado Pero el modo pro no te falla, ¿no? Sí ¡Hijo de puta tramposo, eh! ¡¿Qué?! ¡Mamá! ¡Hijo de puta, eh! Me está pegando una chinga, eh ¡Cero de diez, eh! A ver, ¿cómo le gano? De manera no legal Necesito reventarlo a patadas Necesito ganarle de manera inteligente Voy a ver si no tengo una poción que me incremente el daño Que creo que sí tengo una Ok, negación Fragmento de lucha, abrirlo en la hora que incrementa el ataque por un periodo de tiempo Ok Perfume rojo, incrementa tu resistencia por un periodo de tiempo Voy a usar este, pero ahorita En medio del combate ¿Cómo se equipa? Se equipa con... Ah, hasta abajo Ok No Eh... Sí, ahí está Ok, ¿cómo se usaba? Así se cambia, ok Estaba aprendiendo apenas a usar realmente los comandos del juego Estoy jugando del asco porque no sé usar los comandos del juego bien Qué buena onda, me estoy esperando a que recupere mis almas Gracias, buen golem A menos que te hayas glitchado, estaría mejor Pero no te vas a caer glitchado ni cojones Ok, mira, esto es más fácil para mí Tengo que pillarle justamente el momento Ahí no me pegas porque no quiero Ahí no me pegas tampoco porque soy muy guapo para ti Aquí salto, no me pegas, te pego Ahí le puedo pegar varias veces, es bastante tonto No, me pegues, hijo de puta Ahí está Ok Si voy lento, ganamos Si voy lento, le gano No entiendo porque a veces pega hasta abajo y luego hasta arriba Que tiene en la cabeza el golem cara de pene Ok Idiota mío, idiota, idiota mío En peor, no seas imbécil, por favor A ver Jefazo, jefazo, jefazo No lo es, es un jefazo, es un jefe normal No entra ni en categoría de jefe bueno Con todo el respeto que pueda tener la gente que enseñó este boss Pero es una caca Ispufu Me parece que también ya le interesa su patrón de ataque No es eso, wey El jefe es bastante meh Voy a empezar su segunda fase ahorita Ahí viene, segunda fase Que esa es la complicada Que ni tanto, eh Si está complicado, pero No tanto como yo esperaba Simplemente esperar el El momento óptimo para meterle un buen cachetadón Ahí me equivoqué yo, culpa mía Pues no, no está tan difícil, eh Es que también fue culpa mía ahorita De estar intentando pegarle en el momento menos indicado Y me estaba metiendo una chinga, eh Pero fuerte también porque no veo su patrón de ataque hasta ahorita Ok, aquí tengo que esperar Ahí me pegó porque soy idiota Ok, aquí no sé qué va a hacer Ahí está Aquí no me muevo Igual Ese sí Pues mira Ya le entendí Es complicado Si te pilla por sorpresa Pero es un boss Bastante sencillo de matar La primera Si me pilló por sorpresa, eh Si me Dije Joder, me va a matar varias veces Pero Igual Igual no es tanto Está difícil Si te pilla por sorpresa La verdad que así le gano Y no he batallado mucho Me cago en Dios Ahí salte En el momento que vi No debí saltar Eso sí Tengo que esquivar Porque me revienta Uf, casi me pegas Eh Qué trampa, eh Qué pasa No está saltando Maldito pilas Box Ahí está Bastante Jefazo, eh Difícil de cojones Quiero mi Dragon Slayer mejorada Por favor Pacto de Ráfaga 2000 Guardar Y ya estamos ¿Ves? Super GG Super jefazo A la piedra en tu bloqueo Perla sanadora Y material de hierro pulido Destreza principal Salto de aire Oh, ya puedo hacer double jump Mira cómo agarra la espada Qué mono, eh Ya está ajustando el puto juego, eh Ya tenemos double jump, chicos Ya podemos ir a conseguir cosas Que no teníamos antes Ya podemos ir a hacer un poquito De backtracking Oh, era un dragón Es la hija Pues él Como todo dragón Tú, estúpido humano Tu mamá estúpida Mira, este es el resultado De tu codicia Tienes que usar los poderes Para cambiar el mundo Escuchadme con atención No quedan muchas oportunidades Su descención está lejos Cuando te hayas dado cuenta Y estés preparado Ven a verme Esperaré por ti En la parte superior de la torre Ok Lo que tú digas Señor dragón gay No es mi culpa que Dios te odie Y yo sea muy guapo A ver Voy a hacer algo Que es mejorar las destrezas Un poco En un golpe Aumentar la posibilidad De bajar la defensa Con una arma pesada Eso está bueno Ahora voy a hacer Lo óptimo Que es gastarme estas perlas Esto no me gusta Que las tengas que usar A ver Me las puedo poner En acceso rápido Para gastarlas todas de golpe Y juntar los 20 mil Para comprar la dragón de Slayer Y de esa manera Estar mejorando Mi arma Si yo creo que Voy a atirar por esto Piedad de mercader Ah piedad de regreso Te voy a con el mercader Oh Usala para ver el mercader Joder El blota lo voy a usar Espérenme Ahí está Ahí está Estamos mira Perfecto ¿Cómo es? No Es arriba No es mucho lo que voy recolectando Pero ya hay zonas Donde voy a poder llegar Con el double jump Que podemos investigar fácilmente Mira ahí está Ya tengo 10 mil Y que nos lleva con el mercader Para ver que hay Ya tengo 10 mil Con 10 mil más Compra la dragón de Slayer Ah eres tú Explicar lo sucedido hasta ahora Lo voy a explicar A ver que sucedió Ya no viene por aquí Pero hay un castillo Al oeste de la torre Debería haber remanentes De la gente de otra época Podrías que descubras algo Hay una llave para colarse En el castillo Pero la perdí en algún lugar De la torre Podrías buscármela Ok O sea minero objeto O sea O sea aquí ya podemos usar El del double jump Voy a comprar una de estas O sea Por más que me pese Gastar 500 otra vez La ocupamos Quiero la puta dragon Slayer Es que esta Esta cazadora de dragones Me está picando las nalgas Me está diciendo Llévatela por favor Llévatela Y mejorala al máximo No puedo venderle Alguna 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 Bueno equipo Si me las tengo una Mira Hacha vieja Me le vendo El hacha vieja Eh Anillo solar Es que me dan varios A veces Estos mira Por ejemplo Me han dado dos de estos Pero no los voy a vender Estos No Estos tampoco Algo que le pueda vender Que tenga mucho Y que no vaya a usar Es que no tengo nada Que diga No voy a volver a usar Tengo un montón de cosas Que podría venderle Pero no Ok Tenemos 500 Tenemos el double jump Y tenemos más cositas Para ver Deberíamos investigar Un poco más esta torre En donde hay solo cofres Debería coger un par de cofres extra Y ver que hay en cada zona Ya con el double jump Puedo hacer cositas también También podemos ir a ver El otro lado de la torre Que se acuerdan Que estaba este lado aquí Eh Había como que este sótano Pero parece que necesitamos Un double jump Para llegar Pero tendríamos que dar Una caminata perrona Para llegar otra vez A las ruinas del canal Vamos al canal de las ruinas Conseguimos también La mejora esta de 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 vida Que creo que es de vida No me acuerdo como es Y acá abajo no hay nada Acá debe estar lo que dice El viejo puto La torre del sótano De la derecha Es donde está la parte De la llave Que estamos buscando Esto no sé que es Vamos para allá Quiero ver que es esto Vamos a ver que es esto Y luego regresamos Ok Porque quiero Quiero ir haciendo Un mapa mental Y disfrutar del juego Disfrutar del juego Que no estoy haciendo eso Y últimamente Me he estado pasando Los juegos sin ver nada Y no estoy disfrutando Del juego Simplemente estoy jugando Por jugar Y no estoy disfrutando Nada de la aventura Del juego Completamente Busco el no retorno Y voy a estar matando Aquí voy a matar Todo lo que pueda Para recuperar Un poco más De ¿Cómo se llama? De tener un poco más de vida Más almas Perdón Intercambiarlas Por la dragon slayer Que la quiero Que cuesta 20 mil Y luego ya vemos También para comprar Otras cosas Aquí nos dan 100 No es mucho La serpiente Esta sexual Que quiere un pedazo De mi Ay pero está lejos Tengo que ir a Bueno Es que voy a tener Meterle prisa Acá van a meter Veneno Que buena suerte Traigo ahorita Para que me metas Puto veneno Como me encantan Los juegos Siempre en todos Los videojuegos Que yo juego Veneno seguro No puede ser Que nunca juegue Y no haya veneno Lo que podría hacer Fuera de cámara Es jugar Y recoger Todos los elementos Que pueda Igual que cuando juegue Ender Lilies Para que no sea tan pesado Hacerlo en video Pero A veces es un poquito Mejor hacer esto Es que Ya con esto Es una barbaridad De diferencia Jugable Esto Está bien hecho O sea Así con Double Jump Estas zonas Ya serían más sencillas De escalar Y poder brincar Es lo malo del juego Cuando está mal Equilibrar un juego No saben ni siquiera Cómo poner los dobles Altos Y aquí se notaba Que se haría Se haría falta Uno de ellos Para poder utilizarlo De manera que nosotros Nos salga bastante Permitible Y hacer nuestras cositas Eso es malo Para serles sinceros Es malo Cuando haces un diseño Cuando Haces un diseño Que los personajes No tengan el sobresalto Que tú quieres Que incluso pasó Con Metro Y Metro Tiene una mecánica Que a nosotros nos encanta Que viene siendo Golpear paredes Pero gente que nunca ha jugado Nunca se le imaginaría Que hay una pared Oculta Secreta en esa área Anillo de karma Fragmento de karma Anillo de prisa Y otra cosita Mete duro 250 almas Ni siquiera es rentable Matar a algunos enemigos No hay duda Aquí Ya tenemos el mapa Vamos a ver Que hay del otro lado Creo que era una piedra De karma también O sea Una piedra de mejora De vida Voy por allá Para tener 5 Y hacer mis porquerías Me están pegando Muy fuerte aquí A ver Con más cuidado en peor Que ya me están metiendo Shackles Y me están pegando Una friega Ok Va a ser el ataque y carga Y luego un golpe normal Para poder acabar Con los espectros Y con los fantas Con las serpientes Que son un cáncer Golpe Bueno fue el crítico Ya con el crítico vale 70 Malditos enemigos Estos que salen del piso Se me olvidan Estoy ¿Cómo se llama? Como en estado En estado Lento O algo por el estilo Y no me puedo mover Como quisiera Perfecto Golpe normal Carga Golpe normal Carga Bueno carga Golpe normal Carga Golpe normal Otro shackle Me acaban de bajar La velocidad creo Aquí es Ya vi aquí Que no podíamos entrar Investigar El muerto susurra Me gustaría Viajar al pasado Y conocer al maestro Como señal del destino Es como un portal Para viajar al pasado Eso es lo que marca Este lugar Es para como un teleport O algo así Para viajar al pasado Ah y hay un cuarto secreto Que no investigue Justamente donde está El punto de guarda Vamos para allá Esto lo estoy haciendo En peor Esto lo estoy haciendo ¿Para qué? Para investigar un poco La torre Para ver que hay También para que vean Que ofrece el juego Y no se lo tengan que comprar Y gastarse 80 dólares Esta serie No la está viendo nadie Porque es una serie Que no mucha gente La va a ver Porque es por obviedad Que no la va a ver nadie No porque no Porque no quieran verla Sino que a veces No aportan nada Me van a matar Antes de llegar Así que yo paso Me voy a volver Con mi maestro Y que el maestro Me haga el sexo Allá de arriba Ay pero en peor Que me haga el sexo Allá de arriba Que me haga suyo Que me haga sentir único Voy a volver a comprarle Una piedra Es que la piedra Esta es como la libre card O sea esta como Una libre card Todo el rato Abro un glitch Para poder sacarle El dinero infinito Ya estoy pensando Como glitcher otra vez Sacarle el dinero infinito Podría haber un glitch Ah miren Allá hay una llave Un cofre Que podría tener la llave Que habla el maestro Pero ocupamos el double jump Voy a usar el teleport Para ir a esa zona rápido Y no tener que estarnos Paseando por todo el castillo Esto no me gusta Aquí Ahorita me voy a servir Más agua Porque a veces Me tomo un día Para grabar Todos los episodios De la semana Para aprovecharlos Y decir Saben que chicos Ya tienen toda la semana Lista de videos Para que no me vengan a mamar De que no hay videos En la semana Porque no se Para que tengan un buen día Y una felicidad en peor Tampoco te hacemos sentir mal Cuando te pedimos videos diarios No wex La verdad no Solamente les comento Que ya hay video diario No te preocupes Lo hago con ese afán Para que ustedes también Tengan algo que entretenerse Porque yo también He tenido días Donde me gustaría Tener un video De la persona Que me gusta Que sube videos Y que los pueda ver Porque a mi me ha pasado Con videos De streamers O youtubers Que también hacen contenido Y la verdad Cuando llegas muy cansado De un trabajo Y pues quieres Entretenerte con algo Quieres estar escuchando Alguien hablando De alguna tontería Como pasar el rato Es como La sensación De estar con alguien ¿Me entienden? No es como cuando Por ejemplo A yo cuando me pongo A limpiar A veces yo estoy Solo en mi casa Y no es que me sienta Solo ni nada Sino que a veces Como que la compañía De alguien Haciéndote O comentándote algo Te entretiene Y te llama la atención Te hace sentir Como que Parte Parte de la persona O sea Como si fueras Con tu amigo Tú estás limpiando Pero tu amigo Está ya jugando En la consola Sentado Y te está platicando Tontería y media Y tú te estás riendo O así Y es una maravilla Eso no sé A mi me gusta mucho Que hoy en día Hay creadores de contenido Por esa razón Los creadores de contenido Bueno Ya saben Que hay creadores De contenido malo Que o sea Obviamente tratan De obtener Hacer cosas Malas Que parecen O sea Cosas buenas Que parecen Cosas buenas Que parecen malas No Esa es la palabra Es cosas buenas Que parecen Cosas malas Que parecen buenas Esa es la palabra Porque muchos Se aprovechan De este De este tipo De creaciones Para poder hacer Cosas malas De no sé Manipularse Que compren Cosas que no Deberían comprar Yo por ejemplo Ya les he dicho Muchas veces Que yo por ejemplo Nunca 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 los haría Comprar algo Que yo no recomendara De verdad A menos que de plano Si me guste Y aún así Sería difícil Piedra antibloqueo Y Alabarda maldita A ver Será buena Alabarda maldita A ver Alabarda Lanza de cristal Mira Son peor Y es de elemento Oscuridad Es mejor La lanza De la No es mucho Mejor esta La alabarda maldita Ya son armas De alto nivel Pero no me gustan Las alabardas No me gustan Les habla el monarca Voy a seguir llevándolo Miren Aquí ya conseguimos El cofre Hay dos cofres Igual podríamos subir A lo más alto De la torre Para intentar hablar Con el dragón Para que este episodio No se sienta Tan vacío Pero aquí hay dos cofres Voy a intentar subir Vamos a intentar subir A la torre del dragón Y a ver que pasa Si no llego Pues no llegué Y ya Como me joda el poison En todos los juegos Me gustaría quemar Quemar al hijo de perra Que diseño Vamos a meter poison En todos los juegos What? De repente Le mete como un leñazo Y vuela Me están pegando Me están pegando Una envenenada perrona Ayuda por favor Pero si Por esa razón También hago videos Diarios En peor es para que no pierdas Tu Porque luego en peor Es que Tu subes videos realmente Para no perder La importancia en youtube En parte Si Pero más que nada Es para que tengan algo que ver Como repito Yo También he tenido la sensación De cuando llegas cansado Y estas como que Medio Medio sad Y a veces Estás sola a la casa O algo Y ocupas algo Algo para entretenerte No se Te estas comiendo Un pedazo Un taco Te estas pegando Un pinche taquito Perron Y te estas riendo Con el men Este idiota Que esta haciendo Una tonteria Como en esta waifu Que se Se lo va a coger A ver Voy para arriba Si voy a tener que escalar Uy que pereza Bueno Vamos para arriba Vamos a ver que hay En la torre gigante Y vamos a ver al dragón Que nos va a pegar una chinga El dragón Será vos O será algo normal A ver Deberia empezar a matar Alimañas Para obtener Ricas Almitas Les voy a decir Alma Karma no me gusta Es que karma El nombre es muy Suena muy Oh El karma Tienes el poderoso karma Dentro de tu ano ¿Quieres un karma doble? Triple karma En tus nalgas Aquí no llegaba O si No Aquí no llegaba ¿Verdad? No miren Ahí está el cofre Jejeje Ah Lleva el mercante Ahí está la llave Que nos pidió el viejo puto ¿Eh? Quieras o no Estamos haciendo misiones Y que saque otras armas nuevas ¿Te imaginas? Que de repente saque Dragon Slayer por dos Como que todas las putas Dragon Slayer te gustan Porque recuerden que yo A mi me gustan las espadas grandes Entre más grande y jugosa Mejor Para introducírmela bien Por el culo Como placer sexual Y como placer Culposo Estoy fuertecito ahorita Pero también se dan cuenta Ya cambió mucho La adaptabilidad De como estoy jugando Los primeros días Que estuve jugando Este juego Me estaba costando mucho Adaptarme otra vez Al estilo de juego Porque te tienes que adaptar Otra vez A un estilo de combate Que aunque se parecen a otros No es lo mismo Siguen siendo Completamente distintos Y se nota Se nota la diferencia Tanto del gameplay Como de las cositas Que estás haciendo A ver Aquí no voy a volver a pasar Porque es nada más Este teleport No alcanzaba ¿Verdad? De aquí De manera normal No se alcanzaba Y no fui para acá arriba Que raro Alto de la torre Aquí va a estar el dragón ¿Ya había estado aquí? Ah pero está bloqueado Ok Es por el otro lado Tendré que llegar Desde el bosque De la civilización O tendré que hablar Con el viejo puto Del mercader Como no sé Destreza desbloqueable A ver Incrementa el daño Del golpe mortal De la espada Solo aplican Estas espadas Se convierte En una super armadura Durante el encantamiento Oculto No me gusta Mira ya Se puede desbloquear Ah A ver Miren Aquí ya podemos ver Los bosses Que faltan Faltan No Falta Uno Dos Tres Cuatro Jefes gigantes Y ya tenemos La última evolución Ok Aquí tenemos Desbloquear Cosas nuevas Acelera el uso De objetos Incrementa el daño Del arma mortal Aplica en tipo lanzas No me gusta Recupera rápidamente Tras el golpe Voy a usar esta Aquí Y yo creo que con eso Voy a usar la piedra Del mercader Para regresar rápido Con él Le damos la llave Y vemos que nos dice Ah eres tú Ah encontraste la llave Te dejaré la llave Cuídate Te dejaré la llave Cuídate No lo entiendo O sea Me va a dejar la llave Para qué Me la meto Por el Me la meto Por el orto Y me hago Me doy una paja Con él Es que mira Ni la labarda maldita No la compro Un buen precio Pinche perro Ladrón Perro ratero Hijo de puta Espero que te pudras En el infierno Voy a bajar el ataque De mis personajes Baja en 30 Si me cambio Baja en 54 Es mejor el anillo puro Voy a ver algo Que me incremente El descubrimiento Para Obtener mejoras Ok Tenemos la torre Medio Deconstruida Voy a ir Hacia Acá Para coger El cofre Que estaba aquí Y hay un mapa Aquí Miren Estas puertas También no he entrado Y aquí miren A este lugar Corazón del castillo Es el siguiente lugar Que tenemos que ir El corazón del castillo Y está perfecto Porque aquí está El teleport Este Vamos a las ruinas Intentamos conseguir El objeto Que está acá Y bajamos Para allá ¿En parte te está gustando Al final del juego? Pues me está empezando A gustar Más de lo que esperaba Pero es que también Es que yo también Estaba siendo injusto Con el juego Estaba siendo muy muy injusto Porque estaba jugando Muy a los cerdos Cuando juegas muy a los cerdos No disfrutas el juego Y las mecánicas No son las mismas No le metes más horas No No aprendes como jugar Y también Te enojas Y castigas en parte Te castiga el juego Por jugar mal Como cualquier juego Debería hacerlo En parte Pero mucha gente Se frustra Y deja los juegos Por esa razón Por eso Es complicado Es complicado Estar por ese lado Por ese lado Perdón Aquí está Lo del double jump Sí, mira Aquí está el punto guardado Esto no Siguiente nivel No me importa Grabar Ahí está Ya tengo 11.000 Voy bien Ok Aquí es donde Tengo que saltar Y coger el objeto Y luego bajar Aquí no había algo Como el salto Ah, miren Ven Collar Sirena Señorial Magninal pulido Y perfume azul Ah, ok Ok Aquí se conectaba Es el cuarto secreto O sea, si hay cuartos secretos Pero ¿Es esta cosa? Mete duro Qué perra Está muy cerca Que me dé unas buenas almitas Por favor Las ocupo Pacto esgarro No me dio muchas almas Pero Que me pegó en la pura cabeza No me dio muchas almas Pero bueno Karma Me dio buen karma Pero No lo suficiente No lo que esperaba yo Aquí está Así que está el cofre Y Hacha de batalla Podemos usar el hacha de batalla Y otro de estos Perfecto Ya tenemos cinco viales Para curarnos A ver Hacha de batalla Será mejor que lo que traigo Uf Mejorcita Es pesada También Parece más un martillo Que un hacha Pero mira It's much Better Que lo que tenía Mucho mejor Sí Y bastante Mucho mejor Tendría que volver a pelear Con panzón No El panzón era un jefe Un mini jefe Por así decirlo No, no me caigo No me caigo Pero bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Voy a ir grabo Y dejo el episodio por aquí Y luego seguimos Hacia la caverna A la parte de arriba Porque es lo que voy a hacer En el siguiente episodio Pero bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Si te gustó el video Voy a dejarme con un rico y like Le de su culento like Suscribir Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando hagan directo Sígueme en Twitch Hago directo todos los días Sígueme en redes Si eres tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Si no en directo chicos Y nada más Les hablo en peor Que tengan este día Y no en este video chicos Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Nos vemos mañana Hasta pronto Bueno nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Gracias a todos! ¡Gracias!